En el proceso de investidura más que nunca, por lo tanto, estamos faltando de enciudadanos a nuestras obligaciones institucionales y esto es un pecado grave, un pecado grave que probablemente la sociedad nos lo va a hacer pagar caro. Porque hemos decidido pactar con el PP, pero necesitamos los votos de Vox y como necesitamos los votos de Vox, tenemos que reunirnos y negociar con Vox. Aguado, Rivera, que hoy estás enfermo con una salmoneosis, esperamos que te recuperes, pero tú que eres el que decide lo que se hacen ciudadanos, tienes que reunirte con Vox y tienes que negociar con Vox, porque eso es democracia, lo otro no es democracia. A ver si te enteras. Rivera, a ver si te enteras.